Hola, buenos días, hola, buenos días, hola, buenos días, hola, buenos días, los compañeros de Noel, y hoy nos vamos a presentar el día de un poco cositano. Gracias, hola, buenos días. Hace dos séculos, los catorce, los citanos llamábamos, llamábamos de siccianos, de adictados, ya que se cría que procedían de las que eran llamados pequeños hijos. Pero, ¿de dónde vinan antes de llegar, o pequeno cito, do leste de la ilha de Nepal e de Brun? Pues joder, no sé. ¡Dice que hay entre doce y catorce millones en Europa, Son 700.000 en España y aproximadamente unos 8.000 en Galicia. De los sitados que moran en Galicia actualmente, entre no supone 0,8% de la población galega. Podemos distinguir varios grupos. Citados galeros son 80% de todos los citados de Galicia. Descenden de aquellos que se han sentado en los años 60 del século pasado. Citados tamorados, llegados en los años 70 del século pasado. Procedentes de Castela e buscando mercados para ventas ambulantes. Son 16% de toda Galicia. Concentra siendo Correño, Tui e Marín. 3. Otros grupos. Destacan os húngaros e os portugueses, os machados. Os primeiros que emigraron a la península, pusíno do norte. Os segundos subidos desde Portugal, adelando señoras económicas. E agora, con os nosos compañeros, Noelia e Fernando, van nos recitar uns poemas. Un forte aplauso. Hola, eu chavo Menueña Machado, este é o meu companheiro Fernando Machado. E agora vamos a ler un poema de Antonio Machado. Unha tarde, parda e fría de invierno. Os colegiados estudian monotomía de lluvia tras los cristales. En la clase de un cartel, se representa Camil, objetivo sin morta abril, junto a una mancha carmina. Con timbre sonora y hueco, truena el maestro. Un anciano, mal vestido, enjunto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un joven infantil, va cantando la lesión, mil veces cientos, cien mil, mil veces mil o millón. Unha tarde, parda e fría de invierno. Os colegiados estudian monotomía de la lluvia tras los cristales. Unha tarde, parda e fría de invierno. 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 Fue hecha el doble en el año 1971, cuando los gitanos llegaron a Kiva. Y fue hecha el doble. Exactamente fue un 8 de abril de 1971. Y esto es básicamente el cielo, que es lo que nos protege de nuestro hogar. La triana es el hogar donde estamos nosotros. Y la rueda, donde se paga un mundo sin fronteras. Y los gitanos, viene la palabra, gitanos, que he dicho pueblo, procede de la India o de Egipto y de la India o de la Europa. La bandera, como hemos dicho, es el origen que es el cohecha, el nombre. Como veis, viene... No me parece un idioma, pero no. Es... No me parece un idioma, pero aquí, no me parece un idioma. Esa es la sesión de todos los fronteras. Porque ambos gitanos, éramos un mundo. Pero hubo un momento en que dijimos, no. Y nos asentamos, pues cada uno, como bien han dicho mis compañeros antes, o en Galicia o en Cataluña. Un momento en que dijimos, nos asentamos, no, por todas. Y luego, por todas. Bueno. Pues esto, los orígenes. ¿Qué estamos, por qué? ¿Veis? 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 Imaginaros que yo estoy andando, ¿no? Que vamos todos. Y yo estoy andando, que yo voy adelante. Y vosotros venís detrás. Y hay cuatro caminos, pero vosotros no sabéis por dónde yo me metido. ¿Cómo haríais? ¿Eh? ¿Dividirnos? No, no, no. Imagina, por ejemplo, que vamos, yo no sé. Cuatro familias. Bueno, yo voy primero. Y vosotros, por ejemplo, os he dejado un campo, y os he dicho, bueno, pues yo me voy a la fere. Y yo me he ido, pero vosotros no sabéis por qué camino he ido. Yo, que hay cuatro caminos. ¿Cómo se embarca? Pues porque yo estoy buscando un cartel con feria. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale. Imaginaos ahora que vais por el camino, y de repente veáis al suelo y veis un signo de interrogación. Entonces vosotros habéis escrito por ese camino. ¿Cuál? Lo dejaban marcar en la entrada del camino. ¿Y por qué no se ha ido a la fere? Pero, no sé, a veces dejaba un signo de interrogación, otras veces, yo que sé, una prenda de ropa. ¿Y sabía que íbamos por ahí tú? Bueno, pues estos son los centavos que hay en el mundo. Obviamente hay más, pero ellos también. Más conocidos, ¿no? Pues ahí está. El grupo de los chichos lo conocéis todos, ¿no? Los profesores, ¿sí o no? Pues este es el medio de los chichos. ¿Qué es para hacer un buñón? ¿Qué es lo que? Después, así más ya de mi rollo, de mi quinta, por así decirlo, está Jonathan Vera, que es Canelita. Y a él le puso el nombre José Otega, que es Manzanita. Canelita de Canela, por 12 años. Y Manzanita le dijo, pura es Canela, tienes Canela fina en la boca. Entonces, Canelita, Canelita, y así quedó. Después también, José Monge Club, claro está, que era el nombre de la isla. Y José Juan de Torres, que es tu cuantito. Y en el lugar está Antonio Suárez de Salazar, que es el guadiano. Y os preguntaréis, ¿por qué nombre? ¿Por el río? Sí. ¿Por qué me distece a ese buñón? Vamos, por ese buñón. ¿Más o qué le damos a más? ¿Por el buñón? ¿Más? ¿Por el buñón? ¿Qué es el buñón? ¿Qué es el buñón? Bueno, a todos conozcáis todos, ¿no? ¿A este, a este y a este? Sí. ¿Este es Jesús Ramos? ¿De las elecciones españolas? ¿Me han notado como un buñón? Bueno, es igual. ¿Este es el buñón? ¿Este es el buñón? ¿Cómo, cómo? ¿Y este es el buñón? ¿Y este es el buñón? ¿Y este es el buñón? Ahí están los profes de lo que votáis también. Está Chandi Chape, de la gitano. Después Antonio Flores, de Mario de Rosario. Antonio Camona. Y están los dos hermanos para los gitano bailando de Rosario. Es como Camarón con el canto. Este es Juan de Juan y este es Pablo Kiko. Son más hermanos. Son Juan de Juan, el Pablo, Pablo, Pablo Kiko, de Carpeta y el de Román. Los chinguitos, que eran tres hermanos, y uno de los chinguitos, que eran tres hermanos, y uno de los chinguitos, al principio eran cuatro. Después estaban los chinguitos, que también eran cuatro, y uno de estos, que fue para los chinguitos. Y después estaban los chinguitos, que eran cuatro, y uno de los chinguitos, y uno de los chinguitos, y uno de los chinguitos, y uno de los chinguitos. Y hay una familia, y entonces uno de ellos se marcha. Y la otra familia queda por ellos. ¿Qué pasa? Que aquí, en esta película, tiene un gran problema. Tiene un sobrino con una parálisis en el cuerpo. Y la gente de la otra familia va por ese chaval. Y entonces tiene que esconderse. El chaval quiere salir adelante. Es un gran tipo de la situación. Esta ministra, tiempo de silencio, en esta película sale mi madre y mis tíos. Fueron a Madrid a rodar esta película, tiempo de silencio, que es una película sobre un médico que está haciendo de prueba. Fueron a Madrid y en esto es la primera cena que sale. Sale mi madre y le dice, mira Camilo. Y en esto se gira mi tío y le dice, oiga, esto va a producto, se lo vengo con una peseta. Y salen mis abuelos, salen mis abuelos. Después está el Vaquilla, de José Antonio de la Loma. Es una película de cine kinky. ¿Cuántos de aquí han visto o han leído Romero y Julieta? ¿Qué? Ah, Romero y Julieta. Vale, pues entonces, yo y yo contigo por qué. Los Tarantos. Los Tarantos es una versión gitana de Romero y Julieta. Son dos mavillas inventadas porque los chicos, los barcos están enfrentados también. Son los Bontolle y con los Tarantos. Están enfrentados. Y es igual con la Julieta, pero bueno, con el Tarantos. Después también, Casa Flora. Casa Flora es de Dona Flores, esa película. En esa película, cuando Camarón era un niño, lo cogió Dona Flores, lo tuvo en su casa. Y después, para mí, la mejor película que hay, que se merecía todos los Goya y los rumos que haya, y más que nada, os recomiendo un favor de los Camarón. Este actor es Oscar Jaedad. Este. Y ya veis que hay un punto parecido con Camarón. Y Camarón era de Cádiz. Esa persona estuvo dos años y medio para que le saliera el punto de Cádiz, siendo catalán. Y tenéis que ver esa película porque es una pasada. O sea, lo clavo. Pues estos son los apellidos. Claramente, pues hay bastantes, ¿no? Pero para mí son los más conocidos. Jiménez, como mío. Gavarri. Por ejemplo, Gavarri yo que llamo a mi padre. Montoya, que era mi abuela, con mis primos. Gavarri, Barruno, Hernández, Soleón. Porque tengo familia menos Hernández, que tengo familia, que es familia que no son ellos que dicen. Y después otra. A ver, ¿cuántos de aquí pensáis que los que están son los últimos de todos? ¿Cómo? No. No. Todo lo contrario. Es como vosotros, por ejemplo. Vosotros queréis, yo que sé, algo que es muy querido para vosotros, un amigo. Lo llamáis. Es como si fuera un hermano. No es igual. Pero es por respeto. Imaginad. Nos han enseñado eso desde pequeño. Yo veo, por ejemplo, que yo he estado aquí, que no me toca a familia ninguno. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? Y yo no tengo más trabajo. Es por eso, básicamente. Pero, que al fin, al cabo, con ellos lo que sea. A lo mejor yo que sé. Voy a Lugo. Y yo soy mujer, si voy a Lugo. Y me dice un apellido. Me dice un nombre. Me dice de qué familia es. Y a lo mejor con un apellido. Y al final tocamos familia. Por alguna parte o por otra. Bueno, pues esto es el vocabulario. Tenemos un vocabulario de nosotros, ¿no? Que es el romano calo. Que fue avanzado, ¿no? Antes tenía pocas palabras. Ahora tiene un poco... Como un dicenario, por ejemplo. Que es el romano calo. Calo o calí es mujer o hombre. Chabornillo o chaborrón son niños, básicamente. Matos o patos significa padre o padre. Después, las bastis son las bastis. Así que si ya sabes, si algún pétalos dice que te cortes las bastis... ¿Qué le corta padre? ¡Ah, sí! Se me corta las bastis. ¿Qué le corta? ¿Qué le corta? ¿Qué le corta? ¡Qué le corta! ¿Qué le corta? Ojo. ¿Qué le corta significa dinero. ¿Vale? Y Gallardo es cafe. Nahar es en la barra. O sea, y utilizábamos a los de los titanos para los hijos. Porque antes había mucho racismo con los titanos. Y era muy perseguido. Entonces, cuando veían que venía la policía y le habíamos... que estaban buscando, le decían, agélate, agélate, baja la quina. Entonces, el dedo se esquivaba. Pues también está estas dos, que significa estas puedes. Y pañir, que es agua. Y no lo he puesto, pero... Aquí va a ir con una parásima de... Mequino, o sea, quinar, significa quinar, ¿eh? Significa comprar, ¿no? Y arate significa sangre. Y después está, arate significa sangre. Después, jero, jero es corazón. Tecamelo, significa te quiero. Acá es, son ojos. Tanto, o malo, no, espalda. Ya veis que es un vocabulario muy siempre, no tiene mucho... No tiene mucho... No es muy difícil, ¿verdad? Sí, coelado. Sí, coelado. Sí, coelado. O mochareado. Es lo mismo. Es que lo escondas, coelado, linear, es danado. Suchar, es decir. Puchar. Puchar. Es como el duro no esuchar, pero me con una S, pues una pérdida. Puchar. Su roce, puchar. Si queréis preguntar algo, podéis preguntar a él. si queréis preguntar algo, A ver, si queréis preguntar algo. A ver, si queréis preguntar algo. A ver, la extradición. Y aquí llegamos a otro punto. O sea, el respeto, a mí me enseñan pequeños, siempre respetarán a los mayores, a los adultos, a los ancianos, y siempre que hay un muy poder, si estamos hablando, tú no te puedes meter en medio, así porque si sabéis, o sea, nunca puedes contar a nadie si está hablando. Y es una relación muy de pequeño. Por ejemplo, si están hablando, lo que sé, mis tíos, con mis abuelos, yo no puedo coger, eh, tío, ven conmigo, no tengo que esperarme, tengo que callarme y esperar a lo que me diga. Si mi tío coge, me dice, vente, no hables. No, 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 que sé, si hay un pasado, o mi tío le dice, quédate aquí y no vengas. Así coge, me atro, me tiene un atro, porque yo quiero ir y él no me deja. Entonces también, cada vez que, hay un enfermo, o pasado, la familia, o sea, vosotros supongo que también hacéis, de esto de que está toda la gente en el hospital, fallando y eso, pues nosotros nos quedamos, mira, cuando, mi hermano, esta mi mamá, aquí, ahí, cagado, eh, Jaime hace un par de años, no sé si lo que tal se hará, no, se cayó por ahí, cayó de 11 metros, al suelo, así que llegaba, se golpeó, la crisis, la crisis, se golpeó las costillas, se fue una cama, ¿qué pasó? Vieron, y él estaba ahí, y mi otro hermano, pequeño, estaba arriba de Benetristis, en el salón, y estaba a las mías, estaba de Santander, y de dos, o sea, que básicamente, viene toda la familia, y no sé cómo hay, no sé qué pasa, que siempre, pero siempre, siempre, hay café por aquí, siempre. Y después también, cuando alguien muere, cuando alguien muere, por ejemplo, el profe, cuando alguien muere, ¿qué hace? No, 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 nosotros, nos vestimos de negro, durante años o meses, ya depende de la persona que sea, y no entramos ni a bares, ni vemos la tele, la tele, aunque esté apagada, tiene que estar apagada, ni a comprar, lo que sé, vale, por eso sí, pero yo que sé, ni bares, ni mucha música, incluso la del móvil, el móvil de silencio, no se suena la música, nada. Pero caldo te costan de siempre la tele, por eso. Depende, por ejemplo, yo que sé, si es un padre, yo, por ejemplo, mi bisabuela, que el padre descanse, hacía un año que se había quitado el luto, y murió, y murió para el 25 años, y su marido se murió del 25, se que sabe, y hace un año nuevo. Pero ¿cuántos tiempos fue este, si te haces? Pues no sé, porque a mí me, yo aún, de momento, no me han dejado por el luto, no me he dejado, tiene que ser, sabes, como que, es como, lo que sé, claro, un adulto, por así decir, tienes que estar casado, o ser mayor de edad, o sentirlo, tú sabes, yo muchas veces he seguido por el luto, y me han dejado. ¿Pero en tu familia? Claro, en tu familia no me he dejado. ¿Y si se muere a tu hermano, ¿cuánto se pone a la tele? ¿En tu familia cuánto se pone a la tele? ¿Cuánto se pone? Venga. Si muere el perro, no me dice. Si se muere, no me dice nada. No sé, por ejemplo, Dios quiera que no, ahora se me muere mi madre. Yo me la muere muchos años. Yo estaría, de toda mi vida, Dios. Pero conmigo, que ahí van a enseñar a ser de pequeños. Este es la mujer, pero si muere mi hermanada. ¿Se muere pequeño? Si muere pequeño, pues como... No. ¡Ay, currito! Me voy a contar una historia. Yo, de mis primos, tenía mi vida. A ver, yo tengo primos que a lo mejor yo que sé, me llevan un poco seis años. Pero tengo otros, que me llevan tres, o soy mayor de lo que ellos. Y yo tenía la mi vida terrible, porque estaban todos jugando, en la playa, con sus hermanos y tal. Me veías a mí, que era lo mismo, eran mis primos, pero no era lo mismo. Lo coge un día, A mi madre, lo dije por decir, ah, yo creo un hermano, tal. Miento, no dije mi hermano, le dije que no hay hermano. Y al final, pues claro, me lo coge allá. Pero nada, fue una cosa muy bonita, porque después yo cogía, y me sentía bien, porque ya no tengo que jugar, porque quieren pasar mal las tardes. ¡Ay, esto es muy eterno! 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 Es una tradición que a mí me gustaría mucho cambiar. Que es muy, ¿sabéis qué me deis? Pues es muy importante. Es bastante, bastante cerrada lo que es la mujer, lo que es la machista. Pues a mí esta pasada, estas dos, me gustaría cambiarla. A ver, que por una parte yo lo veo, porque yo he crecido dentro, he crecido en este árbitro, ¿ves también? Para vosotros, yo lo veo por una parte normal, y por otra no, ¿sabes? O sea, por una parte yo lo veo bonito, pero por otra no lo veo como una rembalada. Porque, ¿por qué a la mujer que tenga que hacer una prueba y a la mujer? Pues machismo. Vale, pues, cuando la mujer, puede ser, y lo vuelvo. Aquí sabéis todos, ¿sabéis todo lo que es? Ya lo dije. ¿Qué te ha ido? ¿Qué? ¿Qué ha vuelto en YouTube y todo lo que ha salido? ¿Qué? ¿Qué va a ser, Mar? ¿Qué va a ser? Yo no me entero. Y yo, porque no me entero. No, que no escuché lo que dices. Pechura, mejor, pechura, mejor. Eh, ¿por eso? Sí. Vale, tú sí. No te mones con preguntas, las preguntas son finales. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! la parte que va a venir ahora la canté yo en la boda de Lidia la parte que va a venir ahora cántalo, eh puede, puede la parte que se le empezaron a subir y básicamente lo que hay en la boda de Lidia es esto en la boda de Lidia en la boda de Lidia mira, ahí iban, silencio es la boda de Lidia ¡Gracias! La primera canción del maestro, ¿no? El que viene siendo... Mira, esta persona decía Yo me considero el hospital... Sin esto, por favor Esta persona decía Yo me considero el hospital porque el flamenco duro los llevo de dentro Decía, el flamenco duro yo no digo dentro Entonces yo me considero el hospital toda mi vida Curió en Badalona con 42 años Su nombre era acabado de la isla Y su canción nos dice así ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Gracias! Bueno, por ejemplo, si lo había encontrado en Juliano, ¿interesa esto? Pues este CD fue el penúltimo, bueno, el penúltimo que sacó Camarón antes de Juliano. El uno de mis ideas se llama Potsdam, me graba bien bien. Pero este disco, Camarón, empezamos a funcionar flamenco, ya no era flamenco tan cerrado, con su guitarra, no. En esto le metió piano, bajo eléctrico, flauta, cordas y un sitado de la India, que es como una ventaja, pero es como la mesa de la noche. La canción era la idea del tiempo, porque Camarón ya a los 40 años ya había llegado mil veces en los viajes de París. ¿Como es? Mucha fe. Es el, los que escucháis el bajo, ¿eh? El bajo es el que escucháis. ¿El cierre? Acabaron los documentos, ¿no? ¿Estás? ¡Gracias! 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 ¡En serio! Ponlo en el otro Ahora... Acepto Espera, ahora te digo yo Espera, no, ahora pon Parunquito y Juan de Juan No, no, déjalo así como está Pon Parunquito y Juan de Juan Ahí está Dale, dale Vale, lo que vais a ver ahora Es una moda, vale Que después te ha comentado otro tema también Este, esto salió en el programa Palabra Digital Y fue la gran moda del año Vale Ya vais a ver ahora quiénes son Estaban, lo que os he dicho antes Está Jonathan Vera, después hay más cantantes Que son de los yaquis Un huevo que os pondréis vuestra canción Y vais a ver Por qué decimos que estos dos Toda esta familia que hay Por qué decimos que son como Camarón cantando Periodismo a la edad Dale, dale Atentos, eh Por su silencio, por favor A ver No, dale… Dale, dale… Bien, dale… ¡Gracias! 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 ¿Veis los pasos que han hecho? ¿Os parecen difíciles? Sí. En una hora se los aprende. En una hora se los tienen aprendidos de memoria. Yo... Yo es que... Yo para bailar las bodas... Yo es que no puedo. Yo si salgo solo, yo no salgo. Y tiene que salir muy cercano para que salga yo solo. Si no, no salgo. Vale, dime. Valores... No están bailando, pero lo tengo muchas veces. O sea, es un duelo de baila, así. Valores a velocidad. Sí, claro. O sea, pero no dicen... ¿Qué más pasos hay durante...? ¿Qué más...? Vamos a ver. Están picados entre ellos. Nadie les dice... Ellos después valoran entre ellos dos. Ah, pues mira, me está saliendo mal esto. Y... ¿Qué cara, duelo? No es como un duelo. Es como decir... Pues yo cogotamos el movimiento... Y a ver qué me sacas tú. Nada más. Bueno... Por nosotros... Eh... Yo el 5 de septiembre del año pasado... Tuve una boda en Santiago. Pero una semana antes... Se halla ido de la iglesia con mis primos... Y fuimos a comida también. ¿Qué pasó? Que estábamos nerviosos... Porque decíamos... Wow... Viene mucha gente... Eran 500 invitados... Eh... Y dice... Estábamos muy nerviosos... Porque decíamos... Bueno... A lo mejor tal... Eh... No vayan tanto... Bueno... Pues si os digo... Que hicimos la... La gitanada... Y en... Y en la cola... Del... El... El Mcdon... Sí... El Mcdonald... El Mcdonald... Sí... Nos pusimos en metalpasos de baile... Como os quedáis... De hecho... Ese paso se llama... El Paso... Del Burger King. Es un paso precioso... O sea... Yo hice la bola... Y me quedó... ¡Genial! El Paso... ¿Cómo es? Pues el Paso... El Paso... El Paso... Empiezas a hacer así... O sea... Tú estás así... No... Si la cabeza está bien delante... Yo... Hacía esto... Hacía así... ¿Sabes? Empezaba a hacer así... Con la torno... Con el cuerpo... Me lave... Y... Y... Por lo que nos interesa... Tranquilamente... 20 minutos... En la cola esperando... 20 minutos... Haciendo eso... A ver si no salía... Al final... No salió... A mí... Al hermano de la novia... Por lo pasado... ¿Y nadie me lo sacó de eso? Ah... No me sacé... Era un bebo de su espositeo... Y... No sé... A ver... Para mí ser gitano... Es... Una cosa... Pues... He nacido como ello... Y lo acepto... Porque... Yo no... Yo creo mucho que esté con Diogo... Diogo os puedo decir... Por ejemplo... ¿Diogo... ¿Me veis con gitanos alguna vez? No... ¿Me veis con gitanos alguna vez? No... Pocas veces... Májita no quente... Venga... No... 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 Ay... Y ahora, yo he dado con un paso hacia delante. Yo no me quiero quedar destacado de mi cultura, que tiene cosas que valen. Pero yo, con el poder que tengo de mi cultura, quiero salir hacia delante. Integrarme en el nuestro mundo. ¿Por qué? Porque yo tengo cosas que, a lo mejor, yo que sé, yo puedo saber muchas cosas de mi mundo que vosotros no sabéis. Pero yo, a lo mejor, vosotros podéis saber cosas de vuestro mundo que yo no sé. Yo, básicamente, tengo el mundo. Yo tengo el mundo de mi familia y el mundo de mis amigos. Mis amigos, a mí me da igual que sean gitanos, que sean palos, que sean moros, que sean chinos, como si son mezclas, yo qué sé. Yo, a mí me da igual. Yo soy una persona que le gusta con la gente. Bueno, ahora os voy a poner una cosa que es básicamente lo que se ponen te hará como el cabello, lo que es lo que se ponen en las bodas. Débilo, ¿dónde estás? Estás ahí. ¿Ves un...? Ahí en el papel hay uno que se pone los Jackies. ¿Lo ves? Por favor, pón el gato. ¿Vale? ¿Vale, vale? Vale, eh... Venga, pon la primera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bueno, pues, ¿tenéis alguna pregunta, algo que queráis saber? A ver, ¿qué hay que preguntar? Buena pregunta, la verdad. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Cómo te llamas? Bueno, pues Rosa me acaba de decir ¿Por qué nos llamáis payos? Buena pregunta. Me ha dicho ¿Por qué nos llamáis payos? Buena pregunta. Si te digo que no soy contestante, ¿qué haces? A ver, nos llamamos payos, pues no sé, la verdad, porque como para distinguirnos, ¿no? Pero al final para mí, no sois payos, sois insumano, sois una persona normal, básicamente. Y ya está, no sé, no sé, la verdad, me ha dicho que no soy palabra, ya. Buena pregunta. ¿Te sientes orgulloso de ser gitano? Sí. ¿Por qué? Porque es una cultura con la que yo crecido, con la que he visto muchas cosas bonitas y con la que he aprendido muchas cosas y yo no me trapearía, o sea, yo así naciera mil y una veces, yo no sé qué tal cual, yo les haría eso el gitano. Porque básicamente vosotros... Cuando hago las flamencos en ti, hombre, no se preocupa, la verdad, porque tengo que meter una cosa... Silencio, silencio. Tengo que meter una cosa que llevo por un ritmo más marcados a otra que pues los llevo a un capa grato básicamente pero claro, el flamenco como que mirad, os voy a hacer otra cosa profe pon ahí acompañamiento flamenco portando me voy a enseñar a tocar las palmas a todos los hombres es fácil no, lo decís que sabéis pero no ah, vale, vale cuando podáis que se va a ir para la radio ¿eh, Celerio? ¿eh, Celerio? vale, escuchad silencio, no he señalado así, es que no loide ah, vale ah, vale ah, vale sea, estáti más o A ver, escucharos, ¿nos escucháis todos bien? Sí. Hay dos maneras de hacerlo. Un, escucháis. Es un taco bravo. Un, escucháis. Un, escucháis. Una, dos y tres. Un, escucháis. 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 Gracias. 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 Vamos a empezar ya con las preguntas. Pase un grupo de preguntas que no voy a contestar. Y vamos a hablar de esta cosa que no está David, ¿no? ¿Está David por ahí? No. Vale. Bueno, pues, vale. Tenemos una canción ahí, que es un poema de Federico García Dorca, cantado por Cabalón de la Isla. Pero antes, antes de ponernos, si tenéis alguna pregunta que hacerme, algo que decirte sobre mi cultura, si queréis saber algo más, preguntadme. Bueno, es que no hay preguntas. ¿Veis alguna pregunta, adiós? Sí. ¿Quién? 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 ¡Feliz! 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 Pues, mira, vos lo decís bien, porque dije, si hay alguna palabra, pero veía hasta México, va a entrar a la locura, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué es el colegio de abajo? Solo te relacionabas con gitanos, silencio, y cuando te aburrías con palos, ¿y por qué aquí empezaste a relacionarte siempre con palos? ¿Cómo? ¿Repite? ¿Repite? Que a ver, en el colegio de abajo antes dijiste que te relacionabas con gitanos, pero si te aburrías con palos, ¿y por qué ahora empezaste a relacionarte con palos? Pues por una única y sencilla razón. A mí de pequeño me juntaba con ellos por miedo. ¿Por qué? A mí me hacía un bullet. En mi propia edad, a mí me hacía un bullet, se metían conmigo. Entonces yo cogí y dije, hubo un día que dije, no, no me vais a pisar más. Y cogí y me quedé para adelante, para adelante y dije, lo siento, mi mundo está en los otros. Y la gente me juntaba con que no, no sé si es. Bueno, vamos a ver, lo que se trata es de acusión de humanitas, de que vivimos todos juntos, que aquí que necesitan los palos, ¿eh? Y leo a los citanos del pasado, que aquí no es noción, pero es, como me pregunto, que yo puedo presentar a los citanos estos acus palos. Yo afeito de que ustedes acus palos significa que no puedo estar presentando. A ver, que no, que, bueno, vamos a ver, que yo digo, sí, que yo estoy con todo el mundo, pero vamos a ver, yo estoy más a gusto, venganme para ellos, que los citanos. A mí depende. Por ejemplo, si yo estoy con mi familia, con mis tíos, pues claramente estoy más a gusto para ellos y con vosotros. Pero si no, no, por ejemplo, yo para aquella de una tarde, para dar una vuelta, pues si me cuento con algún citano, vale, que estoy como de un rato, que qué tal, que somos para algo, que somos a hacer esto, que somos a aquello, vale. Pero yo, por ejemplo, una tarde, pues estamos como más a medio de otro. Yo, pero que no discrimo a nadie, a mí me gusta llevarse a los dos, yo. De hecho, yo, mira, al principio yo lo aceptaba. Yo tengo una prima casada con un palo, es madre. Y ella, pues, igual, he crecido con ella. Y está casada con un palo, al principio yo lo aceptábamos, pero después, una vez con la cita de abuelo, yo le digo, no está. Con la cita de abuelo, nos estamos todos. Pero al final lo que importa es ser las personas. Ahí estamos. Las personas sí, es una pasada. Porque es una persona genial. Porque mi abuelo es como el químico de una palabra, ¿no? Básicamente mi abuelo es el que manda. ¿Sabes? Mi abuelo es el que te toca con un cáncer, ¿sabes? Ahí no, mi abuelo es mi cabrón. Pero, bueno, yo, no me acuerdo, ¿sabes? Si pasa por la familia, casi un círculo, por ejemplo, que yo me quiero casar, pues yo solo, a la casa, de la otra gente, yo no puedo ir. Yo solo no puedo ir. Y mi abuelo, a los ancianos y mis tíos, y un padre, yo no lo puedo ir. Y básicamente, si mi abuelo me dice, ah, pues no vas a hacer eso, vas a hacer eso. Eso no, yo no lo puedo ir. Mi abuelo dice, ah, pues no, yo con esa chica no te quiero. Y yo no lo puedo ir, ¿sabes? A ver si te pago, yo con mis padres he hablado, y les he dicho, yo un día de mañana, que yo me quiera casar, no tiene que ser a la nada que vosotros queráis. Silencio. Es todo Oscar, padres, hinchas, mira eso. Si yo me quiero casar, eh, lo he dicho a mis padres, porque tenéis que ser con una gitana, y a la edad que yo os quiero. Yo me casaré con que yo quiera, y tú vayas a ser feliz, y a la edad que yo quieras, a la edad que yo quieras, a la edad que yo quiera que ellos. Pregúntame si me quiero casar. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Sí, compañeros. Va. Pero, yo que se... Lo del luto, lo del luto sí, sí, es cambio. Lo de la despedida de mujeres, bien. Que me gustaría que me salga ahí. Y si puedo, lo haré. ¿Por qué? Porque a mí me parece muy justo, pero si puedo hablar claro. ¿Por qué? Sí, sí, que tú un metro... Vale, no. Vamos a ver. A mí me parece muy justo que para la mujer sea la primera vez cuando se casa y para lo que sabe Dios cuando las vais a empezar. Y me parece muy justo. Yo salí y me quiero cambiar. Bien. ¿Tiene caso de que muchas personas están en casa? ¿Ya está casada? Pero, ¿no está casada con él? ¿Se le acaba la familia de él? Te lo explico, a ver. Cuando un chico, una chica, por ejemplo, ya no estoy casado, ¿no? Y Dios dice, mira, que se ha escapado, se ha escapado con esta chica, ¿no? Pues entonces yo, en el momento que he escapado, yo ya estoy casado. Aunque no haya hecho nada con ella. Yo no estoy casado ya. Cuidado, ¿verdad? Me tengo que dar con ella, sí o sí. A comerse con suelo por hacer una broma. Puedo. Entonces... ... ¿Están casados? Claro, están casados, eso se le llama hacer boda, pero escaparse. O sea, han hecho boda por él, por su propio amado. Y ella ya, básicamente ella es su mujer. ¿Y qué pasa? Que si hubiera sido la boda, estaría también, ya el primer tiempo ya estaría con los padres a hacerlo. Pero al ser escapada, ya nada, ya corre y ya se queda, a lo mejor yo que sé, cada X tiempo ver a sus padres. Porque lo ponen, lo marcas y la deis. Una pregunta más, que vamos a pasar esto. Dime algo. ¿Última pregunta? Pues básicamente, mirando todo el ejemplo de mi familia. Mi prima se escapó, ¿eh? Porque sabía que ese chaval venía. A ver, es un palio que ha crecido entre gitanos. Se han criado gitanos. Ha convivido con ellos. Tiene familiares gitanos. Básicamente le llamamos a eso Merchero. Que es la meta. Y bueno, pues cogió y se escapó. Y al principio, pues no lo atentábamos para ganar. Hasta le cogió. Y pasó el tiempo. Y se volvió a pasar con él. Y nada. Y me dijo, bueno, no tiene sentido que digas que no vaya a ir porque va a ir igual. Y para que estén todos los suficientes, mejor déjala. Y vimos que el chaval lo ha pasado. Con nosotros, de hecho, hablé con el Ariel. Y me dijo, ¿quién te va a buscar acá? Que vamos a comer el musito, ¿no? Y dije, no me gusta. Y es un chaval genial. Que yo, de hecho, que yo el día de mañana, si me caso con una paña, me dicen mis padres, ¿sabes qué no lo acepto? Pues no lo aceptes. Y el que tenéis que ver tú es mi felicidad. Y lo dijo yo, luego se le dijo tú. Porque ahora por qué me pones mi vida, porque vos vas a casar con una chica. Que me caso conmigo. Y si yo no me acuerdo, si no me ha gustado como persona, qué hago, me caso conmigo yo, ¿no? Porque quiere mi padre. Por todo. Bueno, pues eso es el chaval. Ay, bueno. Mi padre lleva quien te as Uns hermano, ganó nada. De hecho, con cuando tenés que ¡Venga, venga! ¡Hace el que se lo sé! ¡Al que no pante, tengo en la cachava! ¡Si no te lo sabes! ¡Yo me lo sé! ¡Ven la letra! Venga, darte. la profe está bien, eh? la profe está bien, la profe está bien, la profe está bien, eh? la profe está bien, la profe está bien, la profe está bien, eh? la profe está bien, 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 la ¡Gallo! 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 Venga, el próximo, ¿qué hacemos? ¿Puedo recordar? Pues nada, venga, ahí mismo tiempo. ¿No es fácil? ¡Gallo! ¡Gallo! ¿Quieres seguir, Borja? Gracias. ¡Gallo! ¡Gallo! Gracias.